Para todo lo que yo, estamos viendo, a ver Javier TV. Esta es Javier TV. Jodido acto. Nueva serie, estreno, próximo lunes a las 19 horas. Esta es Javier TV. Atención, atención, sábado 25 de junio, estreno, nuevo serie, gentes. Esta es Javier TV, constitución por televisión. Pronto, las aventuras se aclara. Nueva serie de televisión. Esta es Javier TV. La vida de mi casa vida es en televisión, Javier TV. La vida de mi casa vida es en televisión, Javier TV. Recuerda que el primero de octubre es el estreno de las aventuras de Aclara. Javier TV. La vida de mi casa vida es en televisión. Porque lo bueno de la vida siempre disfrutas. Javier TV. La vida de mi casa vida es en televisión. No. Javier TV. La vida de mi casa vida es en televisión. Javier TV. Javier TV. Javier TV. Recuerda que el primero de octubre es el toocho. Javier TV. No. ¡Suscríbete! 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 Esta es... Octubre, estreno, Amphibia, la nueva serie de Disney que estrena Jota Visión a las 19 horas En el aire, más un campeón de audiencia en la televisión ficticia En el aire, más un campeón de audiencia en la televisión ficticia Jota Visión, 13 años cumpliendo este Esto es Jota Visión Esto es Jota Visión Jota Visión Jota Visión Jota Visión Jota Visión Gracias por ver el video.